Piña y Pulpo Somos un grupo de reggae de Algorta que nos centramos en el dub y en el roots más que el dancehall o esas cosas que se llamamos hacia el rap Perseguimos un poco más la forma de los sound system para llevar los baffles a todos los sitios que quieres a hacer música donde quieras y nos centramos más en dub más estilo tranquilo e instrumental como puede ser Vibronix o cualquier UCA dub de Inglaterra Empezamos hace un par de años o tres, dos y pico igual y eso empezamos grabando en nuestra casa sonido guarro y luego pusimos pasta tuvimos la suerte de tener una lonjita en Algorta y pusimos un estudio de música muy casero, pero con el tiempo ha ido mejorando invirtiendo ahí y bueno, estamos consiguiendo ya sonido bastante decente y bueno, ahora manejamos una mesa de mezclas de botocanales un plato y un ordenador y con eso bueno, vamos haciendo nuestros bolos eso es, hemos dado por ahora, este es el tercero quedamos y bueno, empezando ahí poco a poco pero bueno, en realidad no esperamos nada esperamos que la gente le guste, que le saque una sonrisa a nuestro reggae que sea feliz y poco más que disfruten con nuestra música ahora nuestras temáticas pues estamos tirando para para lo de toda la vida del reggae unity, love que la gente mire menos el dinero y mire más el compañerismo y todas esas cosas que tiene el reggae es algo que se necesita aquí tenemos que contar dinero un corazón más grande mucho más respeto mucho más respeto Ya me coccionaré ¡Frega! ¡Dub expression! ¡Yulo! Igual que la mentira es el idioma de todo mal El amor es la solución Igual que la violencia es la culminación de todo mal El amor es la solución ¡Dub in your home! ¡Fill the bass! ¡No rock for it! ¡Sí! ¡No rock for it! ¡No rock for it! ¡No rock for it! ¡Gracias! ¡Gracias!